VAMOS A JUGAR A... TIRO AL RACÓN BUENO, MAFE TE CUENTO, TE CUENTO, TE CUENTO, VAMOS A TENER CINCO PELOTAS, TÚ VAS A A IR TIRANDO LAS PELOTAS Y A MEDIDA QUE VAYAMOS EMBOCÁNDOLA, VAMOS A IR ACUMULANDO DINERO, PUEDES IR TIRANDO Mientras TE VOY CONTANDO, PUEDES IR ACUMULANDO DINERO PARA NUESTRA FUNDACIÓN, NO ESTÁN SECO, NO ESTÁN SECO, ESTÁN MUY LEJOS. PARA NUESTRA FUNDACIÓN A FIN DE AÑO. UNA SUERTE DE PRINCIPIANTE. OYE, PRIMERA VEZ QUE ALGUIEN LA METE... 1100, OYE, MEDA, COMO DIRÍA EN COLOMBIA. OYE. TENES LA MISMA PUNTERÍA QUE LA SEMANA PASADA QUE VERÓNICA. PUNTERÍA DE GAMIL, LE DICEN EN MI CUENTO. 1800, OYE. VAMOS EN 1800. OYE, 1800, TE CUENTO, TE CUENTO. NADIE, NADIE LO HA METIDO DOS VECES EN LA DE MIL. NADIE, NADIE. NO, Y LA PRIMERA, LA PÁXIMO. BUENO, FALTA UNA, NO. A VER. A VER. TAMBIÉN. 1.900 LORDES, QUIERO CONTARTE COMO TE CONTÉ AL PRINCIPIO, QUE SON 1.900 interconnectOS DÓLARES SON PARA UNA FUNDACIÓN QUE A MI A FINAL DE AÑO, EN NUESTROS PREMIOS UNIVISÓN DEPORTES, LA VAMOS A ANADAR. EXCELENTE. ASÍ QUE, BUENO, AHORA CUÉNTAME, SE llama SULIMA, NO EN LA PILOTO DE LUNES A VIERNES. ¿CUÁNTOS PROYECTO LLEVAS EN TU CARRERA? PORQUE LA GENTE TE HA VISTO EN MUCHÍSIMOS, EN SERIES, EN NOVELAS. ¿CUÁNTOS LLEVAS? LA VERDAD NO LOS HE CONTADO. YO LLEVO YA 15 AÑOS EN ESTA CARRERA. ESTA FOTO, ¿DÓNDE FUE? BUENO, ESA ANTERIOR ERA CUANDO YO FUI MODELO TAMBIÉN MUCHO TIEMPO. FUE UNA CAMPAÑA DE MODELAJE. DE ESTO. ESA TAMBIÉN FUE UNA CAMPAÑA BABA DE JEANS. ESTA ES DE LA TENIENTE. EN LA PILOTO HACES DE LA JEFA DE TODAS LAS AEROMOSAS. Y ERES COMO QUE LA MALVADA. SOY LA MALA. O SEA ZULIMA ES LA AMIGA QUE NADIE QUIERE TENER, ES UNA VÍBORA. ¿Y TE GUSTA SER MALA? ME DIVIERTO MUCHÍSIMO. NO EN LA SERIE, EN LA VIDA. NO EN LA VIDA NO. OYE, GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS DE LUNES A VIERNES. RECUERDEN LA PILOTO. AHÍ PUEDEN VER A ZULIMA. SI ME ODIAN ES PORQUE ESTOY HACIENDO BIEN MI TRABAJO. YO QUIERO UN BESO. QUIERO UN BESO. BIENVENIDO.